Inicio del curso de electricidad en la Gobernación Departamental de la Unión. El curso de electricidad residencial, resultado de la gestión en conjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Suite Contact, abre oportunidades para personas retornadas con una duración de 30 horas, se impartirá en la Gobernación Departamental de la Unión, de 8 a 2 pm. Sí, fíjense que este taller está destinado para participantes en proceso de, o sea, más que todo de regreso o retorno al país, en el cual estamos versando un diplomado sobre lo que son los principios básicos de la electricidad y la introducción a poder después optar a cursos superiores como para obtener al final la licencia de cuarta categoría, ¿verdad? Es el, digamos, el comienzo, la base para que puedan ellos optar por un curso tecnológico de mayor duración. Excelente. ¿Cuánto es la duración de este taller? En este caso estamos, es un módulo de introducción a la electricidad residencial que duraría, su contenido son para 30 horas, o sea, 5 días, una semana, ¿verdad? En el cual se versan los contenidos básicos, desde conductores hasta las leyes básicas, el conocimiento del fenómeno, terminando con circuitos básicos. Nos comentan también que los jóvenes están recibiendo una ayuda económica. Dicen que ahorita están inscritos, tienen el cupo máximo 20, pero están inscritos en físico, 14 ahorita, y los cuales, pues, a través del mismo programa de la Sunsa de Galicia, se llama, que es la cooperación española, le financian el viático para poder acudir, ya que son personas que vienen llegando de países vecinos, como Estados Unidos, México, Guatemala, entonces le financian 5 dólares diarios para poderse trasladar al lugar de la capacitación. Este taller es fundamental para quienes retornan al país. Es el primer paso para optar por cursos tecnológicos más avanzados y obtener la licencia de cuarta categoría. En este caso solamente estamos viendo de inicio, pues, la parte básica, cómo es la energía residencial, cómo se clasifica su estructura, las normas que la rigen, más que todo. Bueno, está proyectado, pues, se ha iniciado este día, precisamente, y finalizamos el día viernes, creo que es 22 de este mes. Claro, sí, el conocimiento se amplía de acuerdo a nuestras capacidades, pues, y en este caso, pues, nos estamos tecnificando, pues, para dar un mayor servicio, pues, en el caso que fuéramos ya en marco laboral, ya entrar en trabajo. Sí, bueno, la invitación a, pues, todas las personas, hombres y mujeres, verdad, para que conformen estos proyectos, ya que son de mucho beneficio, pues, para todos nosotros. Más oportunidades para jóvenes interesados. La licenciada Carballo, en la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores, está disponible para proporcionar más información sobre proyectos a futuros para jóvenes y adultos. Acércate a Gobernación de la Ciudad de la Unión. Para Radio La Unión, El Salvador Online, José Luis Villegas.